Bueno, vamos a hacer el ejercicio 3, que también son ecuaciones exponenciales, pero que están atrapados dentro de los radicales. Muy bien, el año pasado, no, en cuarto de secundaria se ven radicales. Cuando nosotros no queremos trabajar con radicales y queremos deshacernos del radical, queremos que desaparezca el radical, ¿qué hacemos? Entonces dividimos el exponente de la cantidad subradical, dividimos entre el índice del radical. Lo mismo acá. Entonces el exponente de la cantidad subradical dividimos entre el índice del radical. Y de esa manera ahora tenemos que 2x menos 5 dividido entre 3. Tenemos la A que va a estar elevado a 5 menos 3x dividido entre 4. Y de esa manera hemos obtenido que sus bases, además hace rato ya ustedes tienen que observar, ¿qué les digo siempre yo? Deben ser observadoras, observadoras. Entonces acá ya en esta ecuación, basta que haya un signo de la igualdad, es una ecuación, y una variable es una ecuación. Entonces decimos, en ambos miembros está la A. Entonces, ¿qué hago para deshacer? Ya les he explicado. Entonces ahora, si sus bases son iguales, sus exponentes deben ser iguales. Ahora, esta es una ecuación de primer grado, ya, pero fraccionaria. Para deshacer del denominador debemos añadir el mínimo común múltiplo de 3 y de 4, que es el común denominador que vendría a ser el 12. Este 12 se tiene que dividir entre 3 y su resultado tiene que ir a multiplicar al numerador. Listo. Este 12 dividimos entre 4 y su resultado, que es el 3, debe ir a multiplicar a su numerador. Ahora, de esa manera, multiplicamos el 4 por el 2X y por el menos 5. El 3 por el 5 y por el menos 3X. Entonces, 4 por 2, 8X, más por menos menos, 4 por 5, 20, 3 por 5, 15, 3 menos, más por menos menos, 3 por 3, 9X. Ahora, ¿qué hemos dicho? Trasladamos las variables al primer miembro y todo lo que no es variable al segundo miembro, cambiando de signo. Entonces, ahora aquí hacemos la reducción de términos semejantes. Reducción de términos semejantes. Entonces, estos son términos semejantes, ¿verdad? Entonces, 8X más 9X son 17X. 15 más 20, 35. Despejamos la X, que es la variable, y este 17 que está multiplicando va a dividir. Si no hay nada para simplificar, ese es el resultado. Y ahí sería.